Yo lo soñé y el corazón me habló de amor Con emoción Si vives la magia de hadas que hacen bien Verás que el futuro sonríe también Creo en angelitos Que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos Que la vida linda me hacen ver Y llegaré Yo lo soñé Yo lo soñé No fue ilusión Pedí amor En mi aflicción Y la fantasía A la oscuridad La transforma en día En una verdad Creo en angelitos Que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos En un angelitos Que la vida linda me hacen ver Y llegaré Yo lo soñé Y llegaré Yo lo soñé Yo lo soñé Y el corazón Y el corazón Me habló de amor Con emoción Con emoción Si vives la magia De hadas De hadas que hacen bien Verás que el futuro Yo lo soñé Sonríe también Creo en angelitos Creo en angelitos Que la vida linda Que la vida linda me hacen ver Y llegaré Yo lo soñé Yo lo soñé Y llegaré Yo lo soñé Yo lo soñé Lo soñé Lo soñé Lo soñé Lo soñé Yo lo soñé Él es los defensivos